Ahí lateral, que va a ser River, por el sector izquierdo juega la pelota, chopitea, chopitea, la va dejando para Urreta, Urreta para chopitea, chopitea para Borbas, cubre bien el balón Borbas, deja para Galeto, Galeto tira un gran centro, gol, gol de River, Nicolás Sosa, la pelota que vino desde la izquierda a la derecha para Galeto, Galeto levantó un gran centro para el Mosquito Sosa, que se elevó y metió la pelota al lado del vertical derecho de Lentinelli, para poner a River arriba, no 1 a 0, 2 a 0, en la serie gana River, el Mosquito Sosa River 1, que vale 2, Liverpool 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Uno podría decir que la diferencia es que River tuvo una, una jugada de gol, que la tuvo el Mosquito con ese cabezazo, la colocó contra el palo abajo, hizo que Lentinelli no pudiera hacer nada, y con ese gol tiene una ventaja extraordinaria en un partido como esto, Liverpool tuvo, no sé, 8, 10, no hizo ninguna, y bueno, está, el fútbol es eso, hay que hacer goles, uno los hace, el otro los cerra. Y la locura en el festejo del técnico del Chavo Díaz, que se fue arriba de Tiago Galeto, los compañeros en el banco le tiraban agua, el saludo para el que tiró el centro va a mandar dos variantes, Jorge Bava. Y allá va Liverpool con Pereira, Pereira que abre para Medina, Medina al fondo, tira al centro, saca el mono Pereira, la pelota la baja en el pecho, López intenta tirar, rebota el balón, la corre en la mitad de la cancha Sosa, Sosa que va por izquierda, pide pintos, toca por el medio para López, López tocó por bajo, vino para Escobar, giró, Escobar la perdió, y la saca rápido River, larga pelota para el Mosquito, el Mosquito de contra lo persigue Sosa, la lleva Nicolás, se metió en el área, tira, gol. Gol, gol, de River, Nicolás Sosa, Nicolás Sosa corrió desde la mitad de la cancha, lo perseguía Joaquín que nada pudo hacer, River se metió en el área, y definió a la izquierda de Lentinelli, para marcar el segundo y definitivo, River se va a meter en la fase de grupos de la Sudamericana, con doblete de Sosa, River dos, Liverpool cero, dale un beso, el Mosquito. 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Terrible carrera se mandó, eh. El partido había cambiado totalmente, River, Liverpool había perdido totalmente las ideas, la identidad, el orden, empujaba como podía, pero sin generar nada, y River había adelantado la línea, lo empezó a presionar, empezó a generarle problemas, había tenido dos o tres llegadas que desaprovechó, o que definió mal, y bueno, en esta no. El Mosquito, que ya había hecho un golazo de cabeza, aprovechó, tiene un gesto que me parece interesantísimo, busca ponerse adelante del que viene ahí uno corriendo de costado, y él consigue ponerse adelante del que viene atrás, cosa de que o lo dejaba patear, o le hacía penal, y ante la salida del arquero marcó el gol. Gana River, hizo su partido, Liverpool no supo hacer los goles, y el equipo d'Arcenero sigue en la Copa. Y locura en el festejo en la tribuna, también en el banco de suplentes, el Mosquito Sosa, que se sacó la remera para festejar, tarjeta amarilla para él, y el abrazo, el saludo especial con el Chavo Díaz.